Hola que tal amigos, espero que anden de lo mejor, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio de el día jueves en Hexatlón, una nueva era porque sin duda alguna las cosas ahí adentro están complicadas, están difíciles en base a lo que está pasando con los atletas, vimos en el episodio anterior ese momento realmente aterrador con el golpe que se da Pato Araujo donde en serio de verdad yo no había visto nunca una reacción de esta manera por parte de los atletas que estaban cerca de él, o sea fue un momento aterrador. fue un momento espeluznante y precisamente con eso comienza el avance donde todos están dando su punto de vista de lo que pasó y mucho ojo porque hay un momento donde Eliud toca algo que si no había pasado y él lo dice tal cual, dice que él en todas las temporadas o en todo el tiempo que ha estado en Hexatlón nunca había sentido esto y ahora él ya tiene miedo, tiene miedo, tienen el temor después de ver lo que pasó con Pato Araujo, el propio Javi también dice que fue algo que no podía creer, algo que nunca había pasado o sea cada quien aquí tiene su punto de vista y en el equipo rojo y en el equipo azul lo van a decir porque ellos lo vivieron, los que estaban ahí cerca hicieron hasta lo imposible para que fuera lo más rápido posible que llegaran, que llegasen perdón el doctor, que se fuera en ambulancia y demás, o sea es algo que nunca había pasado y se sintió la unidad ¿no? fuera del tema de si son rojos, azules, del color, de la rivalidad, la verdad es que también el propio Rosique lo dijo en su momento, mi reconocimiento y que bueno que estuvieran ahí todos, la realidad es esa, o sea esta es la unión que se necesita en Hexatlón, no el estarse tirando cosas, no el estarse diciendo, trayendo pique que llega a ser normal, que llega a ser natural pero ya sobrepasar los límites creo que no, creo que la esencia del Hexatlón y quizás no es el mejor ejemplo es esta ¿no? la unidad que hay en los equipos, la competencia, la rivalidad que queda afuera cuando realmente tu contrincante ha caído, cuando alguien del otro equipo que no porque es mi adversario, no porque es mi rival, lo voy a odiar, no lo voy a querer, no lo voy a respetar, no, ese es el mensaje de Hexatlón y aquí está presente ¿no? lastimosa y muy tristemente fue en la situación de Pato Araujo, ojalá el tema de Pato pues realmente nada más sea en el golpe y obviamente hay una sutura, no va a estar compitiendo, o sea aquí el esperar que digan, ay guaguas ir en competencia pues es muy difícil ¿no? por el tema de la sutura y lo demás, o sea simplemente si se queda va a tardar en quedar nuevamente para competir pero la realidad es que pues el tema de Pato si debe de ser, lo decía yo también en un video anterior, un antes y un después en el tema, en el tema perdón de seguridad para los atletas y de garantizar que se encuentren bien y vemos un Eliud que ya está espantado del Hexatlón porque sabe lo que puede pasar, un Daniel Correa que lo vimos con una cara aterradora, de susto, de pánico, de miedo, también vimos a una bestia, por ejemplo un bestia no totalmente fuera de sí con el temor que se le veía una Mati, o sea fue un momento muy trágico en Hexatlón y que sin duda pues queda en esta situación de decir ojalá y todo cambie, ojalá y de aquí en adelante pues esto si muchas veces dicen de los errores se aprenden y ojalá esto sea pues de aquí en adelante mucho mejor para los atletas que vengan en nuevas generaciones y lo que queda de esta, para Pato la verdad es que un abrazo enorme y que se recupere muy pronto, no se le desea el mal a nadie, te caerá bien, te caerá mal, pero hay que reconocer también la grandeza que tiene Pato, para mí es el mejor tirador a la hora de definir en puntería y fuera de eso pues también yo creo que es alguien que no le desea el mal a nadie, ni a él ni a nadie y ojalá y se recupere pronto y muchísimas bendiciones y que le venga muy bien todo, pero amigos bueno, después de este momento que vimos se debe de competir, la competencia sigue debe de haberlo por medallas y también debe de estar, o bueno lo vemos, se va a competir por la Villa 360, precisamente uno de los circuitos que también digo, oh Dios no puede ser, el circuito de Lodo, el circuito Marrano, que también en su momento cuando empezaba este circuito fue de los peligrosos, fue de los que se quedaban inclusive ahí atorados, algunos atletas y lesiones, desgarros, o sea es un circuito también de máximo respeto como lo es en el hexatlón, pero que también llega a tener partes innecesariamente peligrosas, yo lo veo de esa manera y aquí es donde se va a poner en juego la Villa 360, obviamente después de lo de Pato el ánimo en los equipos si está rara, la energía está rara, vimos también al equipo rojo ganar ese duelo de los enigmas, pero pues donde fue una victoria agridulce, donde fue una victoria en silencio, donde realmente no se festejó nada obviamente por la preocupación de lo que había pasado con Pato, así es que entonces amigos, pues el ambiente ahí está, está raro, está diferente, creo que este tema de Pato fue algo que de repente les hizo a todos decir wow, le puede pasar a Pato, ya le pasó y le puede pasar a cualquier otro, así es que entonces pues yo creo que es mejor tenerle más respeto y más cuidado a estos circuitos que realmente llegan a ser peligrosos e innecesariamente muy peligrosos, circuitos malditos, este circuito cochino aquí se va a disputar la Villa 360, donde esa Villa vimos que los rojos lograron una defensa y los azules juraron prácticamente que esto iba a cambiar, que iban a quedarse muy poco en la Villa que ni se hicieran ilusiones y demás vimos un equipo azul que andaba enfurecido, un Javi que decía ay muy felices porque eso no va a durar, pues llegó el momento de demostrarlo, llegó el momento de demostrar si es que realmente el equipo azul lo puede volver a hacer, porque digo esto, mucho ojo, el tema de que no este Pato también hay que verlo y abordarlo de esta manera con muchísimo y máximo respeto, para los azules el tema que no este Pato, yo creo que hasta cierto punto para ellos si es una ventaja, porque Pato sabemos que no es el más rápido pero si es el mejor en puntería, es el más certero y si no está él, pues los azules tuvieran aquí una posibilidad, aunque también mucho ojo, porque se había hablado de que esta semana le iba a pertenecer a los rojos, que si bien no todo iba a ser 100, 100% para el equipo de los rojos, pues si hay una posibilidad más grande de que el equipo rojo sea el ganador y que logren esa defensa, hay una posibilidad, pero no quiero decir que esto sea un hecho porque lo repito nuevamente, lo que se sabe o lo único o lo poco que se sabe en filtraciones, es que el equipo rojo iba a ser el que le iba mejor esta semana fuera del tema de la lesión y lesiones que aún vienen, o sea, desafortunadamente se dice que ahí vienen más lesiones entonces amigos, el tema ahí está complicado, pero se inclinaba más la semana al lado de los rojos, obviamente teniendo la excepción de que no iba a ser 100, 100%, lo cual abre la puerta a que quizás los azules puedan ganar, y es que yo lo digo de esta manera si los azules no ganan ahorita, no sé cuándo lo tengan pensado hacer, porque la baja muy sensible y tristemente de esa pues aterradora lesión de Pato Araujo, pues creo que si deberían de aprovecharlo, quizás se escucha mal, pero la competencia debe de seguir y es para los azules una oportunidad, lo digo nuevamente, para mi Pato creo que es el mejor en la puntería en la zona final, Pato sé que ha demostrado ser el mejor y si no está, pues hay que ver si lo aprovechan si no, simplemente que les podemos decir a los azules, de por si andan teniendo una semana que el rendimiento ha sido pero una tristeza, una auténtica tristeza lo del equipo azul, después de que había venido ya de semanas donde lucía un equipo muy fuerte y donde inclusive los rojos hablaban en algún momento los escarlatas decían pues que este equipo azul andaba muy bien y un bestia que andaba en otro nivel y pues de repente se vino apagando poco a poco, como que fue muy fugaz, muy intermitente la hora de esa rebelión del equipo azul, mientras que del lado de los rojos se ha mantenido más constante cuando llegan a defender por ejemplo y la villa tienen rachas más largas que los azules o sea y el número que han ganado de ocasiones la villa a los rojos a los azules es una cantidad de diferencia abrumadora, pero bueno amigos a final de cuentas ya veremos que es lo que sucede aquí, ya veremos que es lo que pasa más adelante porque la situación en Hexatlón está complicada y veremos si es que los rojos siguen arrasando en competencia con los azules o si es que los azules logran cumplir su promesa de cierta manera lo que ellos habían dicho de pues ganar la villa la siguiente ocasión y no seguir permitiendo que los rojos aumenten en cuestiones de defensas exitosas de esa villa 360 y los manden al hexacamp, al campamento, a la barraca metálica así es que pues amigos aquí está la información, aquí está lo que se sabe y te agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final de este videíto yo fui Mau, esto es Proyecto TV, donde quiera que andes no olvides sonreír nos vemos más adelante, claro si allá arriba nos lo permiten ¡Adiós!